Otra memoria más, el secuestrador nos está vigilando. Es un video de Gato. ¿Dónde está? Hola, soy Catrella, mamá, papá. Necesito ayuda que me tiene el secuestrador. ¿No puede salir mal este plan? Yo no voy a entregarle a Thor. Quiero que lo sepas, es lo más importante que tengo. Prego sacarlo de mi casa. Uriel lo va a encontrar. ¿Dónde tengo que ir? Espero que la niña todavía esté ahí. Acá vas a hacer seguro, no te va a encontrar nadie. ¿Dónde está? 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 ¡No! No vas a salir más, no vas a entrar. No vas a pasar con tu familia. No vas a hacer eso. Lo estoy haciendo con ustedes. Ahora nos encuentro, ahora nos comida. ¿Quién quiere venir a mi familia? Por favor. Si vuelves a hacer algo, o te vuelves a esconder, nunca me harás a tus padres. No hay nada más. Voy a... voy a ver si me escucha. Voy a prestar un problema. ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Dale, me falta acá! ¡Dale, me falta acá! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bueno, voy a intentar salir de acá y te voy a ir a ayudar. Por favor, ayúdame. Intenta salir de alguna manera. Hacé algo. La tengo, la tengo, la tengo. Voy a salir de acá rápido y le voy a ayudar. ¡Gracias! No sé por que salgan de acá. Gracias. Acabo de ver que el secuestro no se fue. Es... ella va a ir a escaparnos. Si permiten buscar en una puerta, ventana, que la gente tiene que haber quedado abierta. Si se aburre una puerta, una ventana está abierta. Entonces vamos a buscar. Bueno, dale, vamos. Acá me estaría encerrado a mí, pero todas las ventanas están cerradas. Yo ya me fijé. Bueno, pero vale. Ahora vamos a revisar. Dejate en eso y yo acá. Bueno. ¿Vos vivís en este barrio? Sí, sí, yo vivo acá. ¿Y vos cómo te llamás? ¿Catrell y vos? Yo me llamo Paula, un gusto. Bueno, ahora entendemos a que voy a ir de acá. ¡Para! Porque el secuestro no puede aparecer en cualquier momento. Bueno, vamos por cuidado. Vamos a ver si hay una puerta o una ventana abierta. Dale, vamos. No se puede abrir. Espera, espera, vamos a ver si se puede abrir esa puerta. No se puede abrir. No tiene cerradura, no hay manera de abrir. No tiene cerradura, no hay manera de abrir. Pero esto no tiene manera de abrir. Este tampoco. No, esto es un baño y ahora qué hacemos? Yo voy a fijar por este lado, que tiene que haber algo. Yo creo que esto no sirva. No tiene nada que no sirva. Una madera está fría. ¿Pero vos qué vas a hacer para eso? Te va a arreglar la puerta. No tiene. ¿Qué pasa? No, no tiene nada. No, no tiene nada. ¿Qué pasa? No, no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada, no tiene nada. Ya están en una diálogo. ¿Your plan va a hacer para eso? ¿Vos sabés dónde queda tu casa? Si yo sé vos, yo también La mía queda para allá y la tuya Para allá Bueno, tenéme cuidado Vale, gracias por cerrarme Tengo que encontrar a mi mamá, tengo que ir rápido ¿Qué haces acá? ¿Qué te dejas con que te está preso? ¿No? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿No te doy lo que te estoy diciendo? Yo no quería ¿Quieres volver a ver a tu familia? No, parece que ya lo entendés ¿A dónde está el otro chico? ¿A dónde se metió? ¿Saliste vos sola? Salió él también Ahora no vas a volver a ver nunca más a tu padre Se ve que los tengo que torturar ¿Qué haces? ¿Cómo te vas a llamar? ¿A dónde se fue? ¡No, no se fue! ¡No, no! 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 Si te llegas a la vuelva, vosotros no tengo que pagarla ¿Dejaste? ¡Vamos a sacarte de viaje! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No puedo poner en riesgo la vida de Thor, no lo puedo entregar de verdad, yo lo amo a Thor, lo amo demasiado como para poner su vida en riesgo, es demasiado importante para mí, quiero encontrar alguna forma de que podamos encontrar a Catriel sin poner en riesgo la vida de Thor, tiene que haber alguna forma, espero que todos los chicos me ayuden, espero que todos me den like en el video y me comenten todo lo que opinan, porque necesito encontrar a Catriel y necesito hacerlo sin poner en riesgo la vida de Thor. Amigos, ¿cómo andan? Antes de continuar con el video les quiero avisar que estoy sorteando esta MacBook para todos ustedes, la manera de participar es muy sencilla, solamente tienen que estar suscriptos al canal y haberle dado like a este video, espero que participen y espero que puedan ganar. Julián, ¿sabes que a mí no me parece hacer la trampa al secuestrador? Mirá si algo sale mal, está toda la vida de Catriel, ¿por qué no analizamos seriamente darle a Thor? ¿Vos le querés dar a Thor, entregárselo, hacer lo que el secuestrador nos pide, darle los 3000 dólares a Thor, todo? Si sale mal, la trampa... Supongo que, me estás matando, tenemos que encontrar alguna forma, tratar de hacer algún plan, mirá yo te entiendo todo perfecto, pero yo no puedo poner en riesgo con la vida de Thor. Pero te entiendo, pero también está la vida de Catriel, del otro lado, ¿entendés? Está ahí en mi casa Es demasiado para mí, ¿eh? Estoy pensando bien Tenemos que pensar en algo que sea, que no funcione a los dos, yo no quiero poner en riesgo a la vida de Catriel Se ha tardado el timbre, ¿eh? ¿Vos viste con alguien? ¿Puede ser la seguridad? Vamos a hablar ¿No esperás a nadie? Yo no espero a nadie ¡CATUL! ¿Qué te pasó? Estás llorando ¿Estás bien? ¿Dónde estabas? Te encontramos, estás llorando ¿Estás bien? ¿Dónde estabas? Catu Por fin te encontramos, Catu, por fin ¿Te lastimaron? ¿Sí? No llores, amigo, ya estás con nosotros En este oro yo me estás buscando mucho Tengo que esconderme bien Tealom Me hacemos Tengo que Kitchen Tengo que闹 Motion Tengo que� Tengo que snack Lo que tenga Yo se tope Tengo que